Ya que metí la pata voy a meterla entera Ya que estoy en el techo quitaré la escalera Y ya que estamos solos toma asiento por favor Permíteme otro trago para agarrar más valor Ya que metí la pata voy a meter la otra Solo quería pensarlo pero salió de mi boca Y para hacerte flanco aún sigo pensando igual Solo espero que tu tele esté en el mismo canal Espero tengas tiempo y no me dejes hablando Espero las visitas demoren un poco más Desearía que la puerta se quede bien cerrada Y no haya cerraqueros en toda la ciudad Como me gustaría no fallar en el intento Solo espero que los negros se hayan quedado atrás Perdón si se marcaron mis dedos en tus brazos O si es que te ha asustado la forma en que te miro Y a pesar que tenía todo friamente calculado Me siento licenciado a punto de perder el juicio No espero que me entiendas solo quiero que lo sepas O no se si quería pero en fin ya estoy entrado Te entiendo si tus planes no concuerdan con los míos Pero que bien se siente decir esto en tercer grado Ojalá lo consultes de perdida con tu almohada O quizás si prefieras que no averiguemos juntos Ahorita de momento por favor no digas nada Te dejaré callada nada más por diez segundos Y después de ese beso tú dirás si me rechazas O tal vez se convierta en lo más bello del mundo